De cómo son sus calles, de cómo se vive la vida día a día, de qué tantos turistas podemos ver. La cantina, la cantina del Chaco. Siento que, siento que Oaxaca es un lugar donde la gente viene mucho, sin importar, no solamente la guelaguetza. Podrán encontrar mezcalito a toda hora, aquí en Oaxaca. Estoy con tenis y vestido. Ahora vamos a probar esta fruta peluda. Ah, no mentiras. Es curiosita, ¿eh? Otra cosa de resaltar es que van a haber montañas por todos lados. La gente del cactus, ella me dice que literalmente le meta la uña y lo abre así. Y allá al otro lado, porque hay como una muralla. ¿Qué es esto? No me voy a quedar con las ganas. Buenos días, buenos días. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy los saludo desde las calles oaxaqueñas. Y no solamente los saludo desde acá, sino que quiero que ustedes puedan ver un poquito de lo que yo veo. Así que, pues les voy a permitir ser mis ojos en esta pantalla. Y es que quiero que me acompañen a explorar y a ver cómo es un poquito de Oaxaca. Obviamente es muy grande, tiene más de 500 municipios, pero yo humildemente les quiero mostrar algunas de sus calles principales aquí en la ciudad de Oaxaca. Como la capital de Oaxaca, por así decirlo. Entonces, quiero que me acompañen a ver un poco de cómo son sus calles, de cómo se vive la vida día a día, de qué tantos turistas podemos ver, qué vende la gente, qué se come. Y creo que ese tipo de videos son interesantes porque le brindan a uno realmente como la posibilidad de conocer un poco más de cómo se adentra una cultura, de cómo vive realmente la gente, de cómo son las casas. Bueno, de todo ese tema en general. Así que, hagámosle acompañándome. También se van a poder encontrar las famosas y típicas tiendas del Mezcalito, por ejemplo, ahí es azul que está, es una. Dicen Mezcal, Tienda y Arte, por aquí hay otra también del Mezcalito, así que podrán encontrar Mezcalito a toda hora, aquí en Oaxaca. Me gustan mucho los colorcitos de las banderitas de arriba, es muy bonito, en serio, muy interesante. Oh, miren, por ejemplo, este que vemos aquí, ahorita que estamos llegando, creería yo que es como un hotel, porque tiene varias banderas. Bueno, la otra vez vi un hotel que tenía diferentes banderas, puede que esto sea algo similar o sí. Se llama Hostal de las Américas. Entonces, yo creo que sí lo es. Cerca del centro debe ser bonito, pero dependiendo del precio, nosotros nos hospedamos como a 15 minutos del centro, obviamente por cuestiones de que era más económico y era una casa, entonces cabíamos cómodamente, y no solo cómodamente, sino que podíamos también cocinar. Contaba con parqueadero, con diferentes habitaciones, muy cómodo, aunque no teníamos carro, porque intentamos rentar un carro. Cuando llegamos al aeropuerto, y era realmente costoso, como 350 dólares por día, y dijimos, no, es demasiado, es mucho. La verdad es que uno sí ve muchos colores. Vean, ustedes ven de los dos lados. Atendido por su amigo, el chato. La cantina. En la cantina de El Chato. Es desmadre. Ay, miren esta otra. Miren, por ejemplo, estos señores que están aquí al frente de nosotros, son unos de los tantos turistas que me he encontrado por estos lados. Siento que Oaxaca es un lugar donde la gente viene mucho, sin importar, no solamente la guelaguetza, sino como en general. Siento que vienen porque es un estado donde hay mucha cultura, donde hay mucha música, mucho color. Es como una tienda de una galería de arte. Y también en las calles, es muy común que uno vea estos letreritos, por ejemplo, esos que ven aquí arriba, que le muestran a uno el horario y el lugar de las diferentes actividades que se hicieron alrededor de la guelaguetza. Como por ejemplo, la Feria del Mezcal, la Feria del Tejate, la Feria del Tamal, la guelaguetza en sí misma. ¿Ya dije el Mezcal? Es que fui como a tres diferentes ferias del Mezcal. Entonces, por eso lo digo. Las danzas, las exhibiciones, también de arte que hay. Bueno, en realidad todos, miren esto. ¿Sí ven? Entonces, en ese aspecto, me gusta que son muy informativos. o sea, que de verdad le explican y le muestran a la gente y esas son las actividades que hay en los horarios, en los lugares. y otra de las cosas que debo decir que me sorprenden es el nivel del calor. Ustedes, imaginándose que yo voy a decir otra cosa, ya tengo la lengua afuera, como diríamos. Uy no, el calor. El calor que hace es impresionante, muchas gracias. O sea, yo sé que Oaxaca, o bueno, tenía una idea de que era caliente, pero no tanto. No tanto. Así que vénganse preparados. Ok. Oh, miren, aquí venden ropa de segunda mano, ¿no? Eso significa un trip shop. hay los diferentes sabores de las nieves. Oh, esta es como una placita donde hay diferentes servicios. Yo la veo como una ciudad, Oaxaca, yo la veo, bueno, estoy en la ciudad de Oaxaca, o sea, en la capital. Yo la veo como una ciudad con mucho movimiento, con muchas actividades por hacer, con mucho mezcal por tomar. Y es que también fuimos a la ruta del mezcal, que está excelente, delicioso, muy rico, muy bien explicado, por ejemplo, desde el proceso del cultivo hasta cómo la cocinan, cómo lo muelen, cómo lo fermentan, cómo lo destilen, ya me aprendí todo el proceso. aquí estoy haciendo, estamos en una subidita, no sé si alcancen a ver, estoy haciendo todo el cardio que no he hecho, todo el cardio que no he hecho. miren, miren aquí en la calle por ejemplo, venden que memelitas, ay, sí, las tomo con memelitas. Hola, hola, hola. ¿qué hay acá? Moreno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, como trajes. Este es el famoso traje de los penachos y estos de acá que es el otro que tiene los pedazos de tela de otra área y bueno, los típicos como globos también que tienen tela, estos de arriba, ¿qué será esto? ¿Una tienda? ¿Aparte? ¿Una sala de arte? Uy, aquí está presente. Sí, es como una galería. Sí, me imagino que, bueno, aquí hay muchos lugares que se van a encontrar así de, oh, una galería de arte, oh, una galería de artesanías, oh, una feria del mezcal, ah, me escuché con el mezcal. Ay, miren, miren, la señora anda y con sus trajes, es que como les digo, es muy común que la gente utilice sus trajes en el día a día, o sea, no solamente los utilizan para hacer un baile o porque sea la galería de arte, no, acá la gente usa sus trajes característicos de cada región en su día a día como si nada. Así que bueno, creo que ya les di una perspectiva bastante amplia diría yo de lo que pueden ser un pedacito de las calles de Oaxaca. A mí me da un aire tranquilo, relajado, lleno de calor y color y me siento así como en un pueblito, en un pueblito me siento tranquila, relajada, entonces está chido, dirían ustedes. Dentro de sus calles obviamente habrán diferentes tiendas, vean estos trajes tan bonitos. de estas calles debo decir que son muy coloridas, oigan, el tráfico, el tráfico no para tampoco un segundo, pero las calles muy coloridas con sus banderines, las casas también como con una arquitectura diferente, muy auténtica. Vean por ejemplo este que está aquí, oh miren, hemos llegado por ejemplo al museo de arte prehispánico, tienen las puertas cerradas pero vean por ejemplo este. ¿Si ven? ¿A lo que me refiero? Lo que es una arquitectura pues que serán. ¡Mucho tráfico siempre que nos que nos hemos transportado en algún que piense en femeninos y en el de mujeres militares que se han hecho todos o en taxi así se dan distanciados como ustedes es como ¡la esperan! ¡la esperan! ¡Uy! miren por ahí donde está otra casa está muy bonita la pintaron con muchos colores llamativos bueno en realidad muchos colores llamativos de bonitas miren esta esta esquinera de acá y así vamos encontrándonos color y sabor ahora hemos llegado al mercado Sánchez Pasto donde venden comidita y también venden ropa bueno de todo un mercado lo que puedan encontrarse en un mercado miren hasta florecitas ¡ay los dulces! miren la princesa miren 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 Ya sé cuáles son las venelas, ya las probé. Gracias. Ay, ¿esas cuáles son? Estas de ahí que parecen piñita. Hola, ¿cómo está? ¿Qué es esto? Se llama jertilla, es una tuna. Oh, es una tuna. ¿Es la tuna tradicional, no? No, es un tipo de tuna. Fruto en saque. ¿Y cómo se vende? ¿Por unidad o cómo es? Por pie. ¿Sí? ¿Me puede, por favor, vender una? Sí. Gracias. Bueno, ahorita la quiero probar. Sí, la quiero probar ya. Porque yo la vi, me causó curiosidad. Gracias. Mire. ¿Y esa se pela o cómo es? Nada más le hacen... Como si fuera una mandarina. Ah. Ah, listo, listo. ¿Me la puedes ayudar a abrir, por favor? Es que... Es que le voy a enterrar a mis amigos. Es que no importa, como lo sea. Ah, bueno. Gracias. Ahora vamos a probar esta fruta peluda. Ah, no, mentiras. Es curiosita, ¿eh? De verdad que sí. No sé bien, no sé exactamente, vendrá de algún árbol específico. Se llama rambután. Y ya me dijo también que la puedo abrir así, como con las uñas, aunque siento que está más durita. Uy, no. A esta yo creo que sí va a meter al cuchillo. O sea, le abrimos con el cuchillito. ¡Ay, tiene agüita! ¡Ay, tiene como una... Miren, es como una bolita. Yo creo que está por dentro de tener una semilla, porque me imagino. ¿Han visto que es jugosita? Dulcecita, me gusta. Otra fruta exótica. Muy rica. Tiene una semilla grande, así que cuidado. Vamos a probar la giotilla. Es como un fruto proveniente del cactus. Ella me dice que literalmente le meta la uña y lo abra así. En el mercadito lo vi y dije, ¡ay, me llama la atención! ¿Dale? ¿Qué rico? Se pareció a la cuna, esta no fue que yo probé en una nieve, estoy muy segura de que puede ser mejor, frutas exóticas mexicanas, huaxacañas, frutas exóticas huaxacañas, ¿Rico? Aquí la enseño me va a ayudar a abrir la pitahaya, ¿verdad? Vamos a encontrar la manera más fácil de comérnola, ¿esta es familia de la pitahaya, no? ¿Sí? ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Gracias! ¡Es hermoso! ¡Uy! ¡Se le saca aguita! ¡Uy! ¡No! ¡Familia de la pitahaya, así que para que vayas al baño bien, es muy tarde, es muy tarde, voy a tratar de… como de panarte... Es como masacuadita que la quita ya normal Pero sabe como Es un sabor diferente Es un sabor específico que no les puedo decir Pero está muy rico Y le sirve a uno mucho en el área de la digestión Así que ya saben Ahora hemos llegado como a un puestecito Donde hay diferente comida Oigan, yo he comido demasiado Así que no me pidan que siga comiendo Porque en estos momentos Ya fui a la feria del dejate y el tamale Y comí como si no hubiera un mañana Pero les quiero mostrar un poquito De como se ven los puestos De la comida que hay ¿Cómo estás? Gracias Bueno, las aguas ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mira! A ver qué nos hay Muñequitos Maletas Otra cosa de resaltar Es que van a haber montañas por todo lado O sea, si se vieran allá en el fondo Hay mucha montaña O sea, Oaxaca También es un lugar que está lleno de mucha naturaleza De mucha montaña Entonces, creo que es bonita Esa combinación entre tipo ciudad Y tipo también como zonas más aisladas ¿No? Nos contaba, por ejemplo, el chico con el que fuimos a hacer la ruta del maguey Que con solo distanciarse a 20 minutitos Uno puede irse a una típica finca A relajarse A apartarse del ruido de la sociedad Miren qué bonito Uy, qué lindas estas paredes Estos colores Entonces, creo que tienen esa particularidad ¿Qué es esto? Porque hay como... Hay como barcos Que los llevan a uno a otras calles Y son calles donde entran carros O sea... Pero miren aquí hay como un andén Como bajan los carros y aquí hay un andén No sé Bueno, pero esa era la única que sí tenía acceso a una calle Porque las demás... No, miren Las demás tienen puertas Están cerradas ¿Qué hay al otro lado? Porque hay como una muralla ¿Qué es esto? No me voy a quedar con las ganas Yo ahorita pregunto Un lindo perrito Ahorita yo pregunto ¿Cómo está? Buenas tardes Una pregunta ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Es qué? Arco de sus pies ¿Arco de sus mico? ¿Y por qué los construyeron? ¿Como para proteger algo? Parece como una muralla No, por arriba pasaba el agua Oh, por arriba pasaba el agua Ah, ok Este arco viene de San Felipe ¿Viene de San Felipe? O sea, es gran... Es larguísimo No, acá va aquí Porque ya más había quedado Lo tumbaron Lo demolieron De hecho, ahí en la esquina Había un apito de agua Le cortaba agua Y en el agua Ahí, bueno, ahí se ve las montecitas Más adelante Porque ya se coló y lo quedó Pero la función de construirlo era... Ah, de que el agua pasara por arriba Y llegaba al sol De que el agua pasara por arriba Y llegaba al sol Pero en esos arcos Como que hay calles, ¿no? ¿Dónde vive gente? Ajá, de ahí en las calles Son dos calles Y las demás son casas Ah, ¿Las demás son casas? Ajá Yo pensé que era una muralla Yo, ¿qué están protegiendo? Ajá Ajá Ah, bueno, gracias Ah, bueno, pues ya nos enteramos Eh, pues no estoy segura exactamente Para qué le construyeron Pero arriba pasa el agua Oh, miren, hay cámaras Cámaras que nos están viendo Lo cual está muy bien Porque le genera seguridad Y esto, ¿qué? Artesanía Mmm Miren, miren Por ejemplo, en uno de los arcos Hay casas o calles Mmm Qué interesante esto Mijos, hasta aquí ha llegado Nuestra exploración Por las lindas calles de Oaxaca Que son muchísimas Yo debo decir Que me siento como una niña pequeña Yo toda vez como Ay, ay ¿Y por qué? ¿Y por qué? Eso es lo rico De ir a lugares nuevos A lugares diferentes Porque uno siempre está A la expectativa de ver Que se encuentra A todo, ¿no? Tanto de las calles Como el nivel de gastronomía De la gente Del transporte Bueno De absolutamente todo Así que espero Haberlos podido acercar Un poquitico Porque yo sé que esto fue Una pequeña fracción de Oaxaca Pero como para que tuvieran Al menos una mejor idea, ¿no? De cómo es que se vive la vida Acá en el día a día En el tráfico En su gente En su comida Las diferentes actividades Que se pueden hacer Así que a mí Me encanta A mí me gusta caminar Y explorar Esa es la razón Por la cual estoy Con tenis Y vestido Y sombrero Señores Yo no sé Qué tan común sea Pero aquí estamos Recordarles también Que si les está gustando Este video Me apoyen No les cuesta nada Lo único que tienen que hacer Es déjenles el like Suscríbanse al canal Activen la campanita Y quédense muy pendientes De todos los videos Que vienen Tanto de Oaxaca De México De Puebla De Hidalgo De todos los lugares Señores Ay, miren la señora Antes de que me despida Por aquí Que están cargando En la cabeza No sé Algo que venden Me imagino A ver si las Ay, son monstruos Miren Me acuerdan de Me recuerdan de De las Chicas Mujeres En Cartagena De Indias Que se colocan También así Las frutas Y las verduras En la cabeza Pero bueno Mijos Me distraje Ahora sí me despido Es que yo Ah, ah Así que bueno Quédense muy pendientes De todos los videos Nos vemos En la próxima Ahora sí Ha llegado la hora De decir Mi frase favorita Mi corazón Es mexicano Mi sangre colombiana ¡Woo! Nos vemos En un próximo video ¡Chao, mijos! A lo que te traje Chencha Hágale a ver ¡Chao, pues! ¡ 진짜 malvita nköalam! ¡Gracias!